Hoy es un día en el que quiero recordar Hoy y una etapa de la vida se nos va La sonrisa, las peleas, las guerras en la arenera Buenos tiempos que nunca se borrarán Hoy es día de despedida pero yo quiero cantar Que hoy vuelven a mí esos momentos y recuerdos De una amistad Jugando fútbol los martes a la lleva en el parque Son cosas que nunca me harán olvidar Que a un amigo no se puede olvidar Y que a los amigos nada los separará Porque a un amigo se promete una eterna amistad Quizá hay quien en quien siempre podrás confiar Hoy la maleta del colegio estoy dejando Hoy mi vestido es elegante y de pronto me estoy graduando Tomándome unos tragos, recordando el pasado Y pensando en todo lo que vendrá Que a un amigo no se puede olvidar Y que a los amigos nada los separará Porque a un amigo se promete una eterna amistad Y se quieren quien siempre podrás confiar Porque a un amigo no se puede olvidar Y que a los amigos nada los separará Porque a un amigo se promete una eterna amistad Quizá hay quien en quien siempre podrás confiar Tomándonos unos tragos, recordando el pasado Y pensando en todo lo que vendrá Que a un amigo no se puede olvidar Que a un amigo no se puede olvidar Y que a los amigos nada los separará Porque a un amigo se promete una eterna amistad Quizá hay quien en quien siempre podrás confiar Que a un amigo no se puede olvidar Y que a los amigos nada los separará Porque a un amigo no se puede olvidar 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 Cierra los ojos, cura la herida Y busca las cosas que te unen a mi vida Descubrirás que en la distancia Puso tierra entre tú y lloran las noches Con tu sonrisa buscas tu vida en forma de alegría El tiempo pasa y nuestro sueño cada día es más real Silencios por escuchar, canciones que me llenan ¿Dónde irán las viejas metas? ¿Dónde irán las ilusiones? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán las viejas metas? ¿Dónde irán las ilusiones? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? Y quiero sentir tus manos que escriben palabras duras Hechas a golpe de un alma pura Echas a golpe de un alma pura El día pasa y nuestro sueño cada minuto es más real ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán las viejas metas? ¿Dónde irán las ilusiones? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán las viejas metas? ¿Dónde irán las ilusiones? ¿Dónde irán las viejas metas? ¿Dónde irán las ilusiones? ¿Dónde irán las viejas metas? ¿Dónde irán las ilusiones? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán?